Ojalá que no he bajado en el campo, que caigan la guatero de yuca y té, le quiero la harina de queso blanco y azul, una montaña de verbo y miel, ojalá que llueva a café. Ojalá que no he bajado en el campo, que caigan la guatero de yuca y té, bajar por la molina de otros graneados, y conmigo al arado con tus querés. Ojalá el otoño desde hojas secas, brindan mi cosecha de pisa alegre, siembra una llanura de bastante crema, ojalá que llueva a café. A que en el conujo no se sufra tanto, ojalá que llueva a café en el campo, ojalá que llueva a café en el campo, ojalá que llueva a café en el campo. Ojalá que llueva a café en el campo, que caigan la guatero de yuca y té, bajar por la molina de otros graneados, y conmigo al arado con tus querés. Ojalá el otoño desde hojas secas, brindan mi cosecha de pisa alegre, siembra una llanura de bastante crema, ojalá que llueva a café en el campo, ojalá que llueva a café en el campo, ojalá que llueva a café en el campo, Ojalá que llueva la vez, para que todos los niños canten en el campo, para que las romanas oigan este canto. Ojalá que llueva la vez, para que todos los niños canten en el campo, para que todos los niños canten en el campo, para que todos los niños canten en el campo.